Ciudad de México, el Universal. Guión un tráiler embistió a 15 vehículos que se encontraban parados sobre la autopista México-Toluca, a la altura de Puerta Santa Fe, dejando un saldo de 9 muertos y 16 personas lesionadas. Televisión, luego de una falla en los frenos, un tráiler chocó contra automóviles en la autopista México-Toluca, a la altura de Puerta Santa Fe. La información con Aaron Tagle Dorso de mano con dedo índice hacia abajo Almohadilla Telediario en el 6 con arroba Azucena o arroba Hanupi 8 de noviembre de 2018 De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 19 y 9 horas la conductora del vehículo de carga con 24 toneladas de productos, Ana N., de 41 años, se quedó sin frenos en una bajada en el kilómetro 14.5 en dirección hacia la Ciudad de México, en los límites de las alcaldías Guajimalpa y Álvaro Obregón. Cuando se dirigía de Toluca a Cuauhtetlán Iscayí, el secretario de Seguridad Pública, Raimundo Collins, dijo que la causa del percance fue una falla en los frenos, según lo refirió la conductora. En una grabación captada por las cámaras de Ciudad Segura se observó que el tráiler de la empresa de transporte Ciaso, arrasó con una fila de vehículos a lo largo de 400 metros, aproximadamente. Conductora detenida luego del accidente, ambulancias de protección civil, Cruz Roja y suma voluntarios, acudieron al sitio donde había reporte de personas prensadas dentro de sus automóviles. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina destinó tres helicópteros del agrupamiento Cóndores para el traslado de los heridos. El primer balance que rindió el jefe de la policía, Raimundo Collins, fue de siete muertos, pero después de las 20 horas la cifra aumentó a nueve. Policías capitalinos detuvieron a la conductora del tráiler, quien pese a los daños que sufrió la cabina de la unidad no tenía heridas visibles, por lo que fue remitida ante la autoridad ministerial. La SSP informó que de los 16 heridos, 12 se encuentran en el Hospital ABC de Santa Fe, y 4 en la Cruz Roja de Polanco. La Procuraduría Local informó que el agente del Ministerio Público de Álvaro Abregón III inició una indagatoria por homicidio por tránsito vehicular, y pidió la colaboración de los servicios periciales. Alrededor de las 21 horas, los peritos arribaron al punto del percance para llevar a cabo las diligencias, y establecer las causas que provocaron el accidente, además de realizar las labores necesarias para levantar los cadáveres de las víctimas. Mientras los equipos de emergencia laboraban en el kilómetro 14.5, el tráfico se intensificó a al menos 10 kilómetros. Hasta las 22 horas los equipos de emergencia, paramédicos, policías del sector ya que y bomberos continuaron las labores de rescate. Este es el tercer accidente que se registra en la autopista México-Toluca de octubre a la fecha en el tramo de la alcaldía de Álvaro Abregón, por lo que su titular, Laide Sansores, adelantó que pedirá a las autoridades federales la construcción de bahías de frenado. ¡Suscríbete al canal!